Aquí estamos de regreso y vamos a ver entonces cómo Carmen va a seguir con las flores preciosas que vamos a plasmar en este abanito y para que nos comentes cómo te inspiras en aire de España y traerlo aquí al país. Bien, primero vamos a poner el centro de la margarita, que es otra cosa para que vean que no hay que estar calcando o que no hay la necesidad. Vamos a ubicar el centro. Como mi ramo va hacia allá, yo con el pincel de lengua de gato voy a hacer, a marcar solamente donde quiero que vayan las margaritas. Los centros no se pueden poner muy separados para que después el ramo se sienta también. Sí, se puede integrar. Con lo que me preguntaba Soraya sobre lo de aire de España, fue una motivación que tuve. Primero, organizé lo de los cursos de la arcilla polimérica y luego pensé que si ya que venía, porque no voy a traer muestra de las cosas que estaba pintando allí, porque en realidad lo que a mí me gusta es pintar. Pero vamos a ir un poquito más atrás. ¿Cómo llegas a España? Bueno, llego a España porque conozco el español y nos enamoramos y nos casamos. Ah, qué bien. Estás en Valencia. Sí. Y Valencia es la parte de España donde se fabrican los abanicos. Donde se fabrican los abanicos. Vivo cerca de donde es la cuna del abanico, que es Aldaya. Y bueno, tengo la oportunidad de conocer este complemento, que es como verdaderamente se le llama, porque es un complemento de vestir de la mujer española. Y nada, me inspiró mucho, me gustó mucho. Siempre tuve el deseo de pintarlo. Sí, aquí se usa el abanico, bueno, muy estorádicamente, pero allá eso ya es, forma parte del bolso de la... Sí, forma parte de la ropa. Ahí se lo combinan. Va en combinación con la ropa, con los zapatos, con lo que sea, pero siempre la mujer española lleva su abanico. ¿Qué estás haciendo ahora? Bien, ahora voy a poner los pétalos. Tengo aquí un color para la sombra y un color para la luz. También me gustaría utilizar un perlado, un blanco perlado, para que me dé un toquecito, que muchas veces lo uso y gusta mucho. Ay, me gusta, sí, sí. Entonces, un poquito más aguadito, voy a usar el color de la sombra. Es como lengua de gato, ¿verdad? Sí, como lengua de gato. Y voy a ir colocando los pétalos. Ok, que van a ir oscuritos primero, porque como hablaste de margaritas, y ahora están tan oscuritos. Sí, para que me quede un fondito ahí sombreado y bien bonito. Perfecto. También voy a ir colocando pétalos sobre pétalos, es decir, no tengo que hacer una margarita entera por aquí, otra por allí, no. Vamos a hacer un ramo integrado. Entonces, las margaritas que yo quiero que queden debajo, las voy a pintar primero, y las que queden encima, van últimas. Qué bien, así mismo. Muy bien, siempre digo, lo que está más atrás, va primero. Así vamos a ir poniendo los diferentes planos, para que se vea más natural y no todo tan pleno y liso, ¿verdad? Bien, como ustedes ven, la margarita es una de las flores más fáciles de trabajar. Con un solo pincel se hace casi todo. Primero, marcamos lo que es el centro, con un color oscuro para dar la sombra, y luego vamos a poner el blanco para darle luz a los pétalos. Como les dije ahorita, también voy a utilizar un perlado para darle un poco de luminosidad y atractivo, porque como el fondo está en oscuro, pues para que haya un contraste y además para que sea más fino. Eso también yo lo tomo en cuenta, de que si el abanico, por ejemplo, es para determinada ocasión, si le pone un poquito de dorado, o le pone brillo, o si le quiere poner, ¿qué te digo?, colores más luminosos o más llamativos para la noche. Algo que no debemos utilizar es la pintura dimensional. No. No. Ah, ¿por qué? Porque cuando uno cierra el abanico tiende a pegarse. La pintura dimensional no se seca. Siempre queda como... No se seca con facilidad. Entonces, se pega y tú lo que haces es llevarte toda la pintura cuando ya está seca. Debe dejarse secar el abanico bien para luego cerrarlo. Y lo ideal es que el abanico esté cerrado para uno usarlo y para que mantenga los pliegues. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar, ¿verdad?, a darle la maja a estas flores con la luz. Sí, vamos ahora con el blanco a dar la luz en donde hemos puesto ya el color de la sombra. Voy a comenzar por aquí, que hay unos botoncitos. Y simplemente es apoyar un poquito, déjame secarlo porque tiene un poco, tiene agua y no está cogiendo la punta. Apoyar un poquito y arrastrar. Es una comita, ¿ven? Después cuando a eso le pongamos las hojitas se va a ver bien que es un botón. Sin apoyar mucho para que se sienta la forma del pétalo y también se quede la sombra que ya hemos puesto antes. En este caso la sombra es más roncita, pero en muchos casos se estila que sea en azul. Sí. O grisáceo. También. A mí es que me gusta mucho este color, ¿sabe?, para darle la sombra al blanco. Más elegante. En las margaritas, sí. Como ustedes ven, son unas simples comitas de pinceladas básicas. Para que vean lo importante que son las pinceladas básicas, las prácticas. Yo creo que tú exhortes a las personas que te están mirando ahora mismo, que están empezando la pincelada, o que quisieran empezarla, para que vean la importancia que tiene hacer los tratamientos. Que esto hay que practicarlo todos los días, que hay, cuando ustedes tienen la pincelada, no tienen ninguna gracia, que te hice una comita, una de esas. Me canso. Pero al final es con ellas, con que hacemos todo, con que hacemos las hojas, con que hacemos los pétalos, y hacemos toda la composición, las frutas incluso. Eso se nota mucho cuando usted trabaja pinceladas, cuando trabaja sobre la tela. Bueno, es que cuando ya uno pinta, todo sabe cómo hacerlo por las pinceladas. El amor y las pinceladas. Es verdad. Incluso en los paisajes, cuando uno pinta paisaje y ya hace las pinceladas, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Claro que sí. Es educación de la mano, digo. Y aquí hay muchas personas que son artistas plásticos, que han venido a tomar la pincelada. Le dan un poquito más de brega, porque ya tienen otra costumbre. Pero le hace falta esa educación de la mano. Y se lo hemos podido impartir muchísimo orgullo, de verdad, porque realmente hay algunos artistas que han venido que son tremendos pintores ya para los cuadros. Y las pinceladas las han ayudado mucho. Así que es un buen aporte para la técnica de la mejor pintura. Bueno, yo no me puedo quejar y me siento orgullosa de haber aprendido pinceladas, porque yo tenía un artista pado en realidad. Y cuando comencé a hacer las pinceladas, yo recuerdo que yo tuve un accidente y tenía que tener el brazo, tenía que tener el brazo, no enjayolado, sino veitado, porque era en la clavícula. Y que yo agarraba la pieza de esta forma, así, con mi brazo aislado, y con él estaba trabajando. Y dije, bueno, así yo voy a aprender y demás, porque me estaba haciendo un sacrificio muy grande. Y eso fue cuando estaba haciendo el curso de pinceladas. Y la verdad que me eduqué mucho en cuanto a eso, porque no paré hasta lograr lo que yo quería. Algo que te ayudó mucho también fue el ser profesora. Dicen que enseñando se aprende mucho más. Y tú, al diseñarlo, así como me ha pasado a mí, y el baile y todas las que se han dedicado, pues, mientras más lo enseñan, más lo practican y más se perfeccionan. Pero no es que yo les diga, tienen que ser profesores. Sencillamente, practiquen, practiquen, practiquen. Como siempre está. Realmente esto está quedando correctivo. Las margaritas son sencillas, pero siempre hermosas. Yo creo que en su sencillez es que está, entonces, su elegancia. Sí. Ya estoy terminando los centros. Le puse un amarillo ocre en los centros. Ahora una sombrita de siena. Y un poquito de luz con un colorcito más iluminado, así más vivo. Yo tengo un amarillo naranja aquí. Voy a limpiar un poco el pincel para que no se me ensucie el centro. Y en una espinita. Este marillo le va a quedar precioso. Y en una espinita vamos a ponerle aquí para iluminar. Solamente con dar unos toquecitos en media carga. En un solo lado, ¿eh? Sí. La famosa media carga. ¿Vieron que no son cosas mías? Sí. Me dicen otra vez en la media carga. Sí. Pues se hace un trabajo muy bonito con la media carga. Y gracias a la media carga es que nosotros podemos sacar luz y sombra, porque con la doble es un poquito más complicado. Y la media carga que nos facilita muchas cosas. Sí. Hay que aprovechar todo eso. Bien. Vamos ahora a terminar ya con los tallos. Ajá. Un poco de verde y el pincel liner. Vamos a trabajar los tallitos. Voy a darle continuidad, porque ahorita lo único que hice fue marcar donde quería ponerlo. Y le voy a dar luz con el color más claro. A mí me gusta hacer esto. Ajá, qué lindo. Para que se vea que el tallo está cortado por ahí. Exacto. Pero lo voy a hacer con un poquito de ocre, que me gusta más. Lo que parece que se ha cortado hace unos días. Lo es. Cada maestro con su librito. Pues sí. Pues bueno, yo quiero resaltar que Carmen no solamente se ha destacado en la pincelada, sino que, bueno, recientemente impartió aquí en la Escuela Sormet un taller precioso de arcilla polimérica. Un lleno total. Algunas estaban fascinadas. Solamente dime un poquitito de cómo te decidiste a trabajar en la arcilla polimérica y también sobre la exposición ya para finalizar de El Aire de España, que comenzó en Santiago y termina aquí en Santiago. Pues bien, conocí la arcilla polimérica allí, mirando trabajo de otros artistas. Y la verdad que me volví loca viendo tanto trabajo bonito que se podían hacer con la mano, pero con la mano modelado y todo. Y para mí fue realmente una cosa que no había visto nunca antes. No es que me sienta importante ni un artista. Lo que quiero es contribuir a que todos podamos aprender y que podamos seguir haciendo cosas diferentes, a crecer dentro de este medio. Bueno, pues yo, ella se va de regreso, pero ya saben que la pueden localizar por Facebook. Ella tiene un nombre que es Alabastrina. Y ahí es como van a conocer en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, Alabastrina. ¿Cómo te pueden encontrar en Internet? Tengo también un blog de gananitos que se llama Aires de España y por ahí lo pueden conseguir. En Facebook estoy como Maricarmen Matías Fernández, porque se sabe que en España se hace mucho el Mari y mi mamá me puso María y nunca me ha avanzado. Pues nada, no estoy dando ese gusto. Maricarmen Matías Fernández. Y ahí voy subiendo los trabajos que estoy haciendo allí. ¿Tiene videos en YouTube? Sí, es que yo voy siguiendo el paso de mi profesora. Ay, caramba, qué bueno, qué bueno. Puedo hacer un ejemplo lindo, que tú lo sigas y que de verdad podamos aportar a tanta gente que nos siga con el entusiasmo, con la ilusión de que pueden aprender, de que pueden ser capaces de lograr lo que tú has logrado. Como dije, en principio, más que orgullosa de haber tenido una luna como tú, que siempre se destacó entre las demás y que ha podido echar para adelante esto lo que estamos haciendo de una manera digna y ayudando, entonces, al bien de los mares. ¿Qué tal? Vamos a darle la continuación final. Y ustedes que hay que estar con nosotros, pues, seguimos con materiales de arte. ¡Vamos a ver!